Yo soy Leandro Zotti y me encuentro desde el Marlins Park con la balita Ortega. Rafael, ¿cómo estás ya en las Grandes Ligas? Luego de unas campañas, tuviste un encuentro con los colorados, luego con los angelinos y ahora aquí con los Miami Marlins. Sí, bueno, primeramente gracias por la oportunidad. Me siento agradecido con Dios primeramente y también con la organización de los Marlins que me está dando esta nueva oportunidad de estar aquí en Grandes Ligas. Rafael, en el primer juego que jugaste con el equipo, estabas en la parte de abajo de la alineación. Rápido te ganaste el puesto de estar en el primer puesto de abridor en la alineación, el primer bate que le hacía falta a esta alineación de los Marlins. Sí, bueno, yo toda mi carrera en Ligas Menores he estado como primer bate. Como tú dices, al principio cuando yo iba aquí a los Marlins estuve en la parte baja del orden de bateo, pero sin embargo pude hacer buenos contactos, había estado tomando buenos turnos. Bueno, yo creo que el manager después de eso consideró ponerme en el top del line-up. Rafael, ¿cuál ha sido la tarea más difícil para ti para lograr llegar a las Grandes Ligas? Ya habías llegado con otros dos equipos, ya estás con este equipo. Aparte de esa tarea más difícil, ¿cuál es lo más importante que tienes que hacer para llegar y mantenerte en este nivel? Yo creo que lo más importante para un jugador de béisbol mantenerse en Grandes Ligas es la consistencia. Yo creo que eso es lo que me ha faltado a mí y es lo que yo ando buscando para lograr mantenerme aquí en las Grandes Ligas. Es lo que estoy buscando desde ahora en adelante para ver si logro establecerme. Esta oportunidad con los Miami Marlins, digamos que te la ganaste jugando en el Caribe, jugando en la Liga de Invierno Venezolana, en la LVVP. ¿Qué tan importante es para un pelotero en desarrollo jugar en una Liga del Caribe? Yo creo que es muy importante jugar en la Liga de Invierno, tanto Venezuela, Dominicana, México, porque ya que tú eres joven en esa Liga te ayuda mucho a desarrollarte, tanto física como mentalmente, te da mucha experiencia. Yo creo que a mí personalmente me ayudó bastante esta temporada y bueno, aquí están los frutos de eso. Rafael, en esas Ligas de Invierno en el Caribe se juega un béisbol, digamos, un poco diferente, un béisbol con un poco más de chispa quizás, un béisbol más caliente. En las últimas semanas se han visto sucesos entre los Bravos de Atlanta y los Miami Marlins, en el cual quizás ese béisbol salió a la luz, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que no perdamos ese béisbol aquí en los Estados Unidos? ¿Y qué te parece a ti esa diferencia entre el béisbol aquí y el béisbol allá? Bueno, como se dice, pues es un béisbol caribe. El béisbol caribe se juega así, es una pelota caliente, una pelota que se juega duro. Y nada, yo creo que nosotros, por lo menos así como la team, que jugamos casi todos los años en los diferentes países, ya sea Venezuela, Dominicana, México, traer esa chispa, traer todo ese béisbol caribe que nosotros jugamos en nuestro país, traerlo aquí en el béisbol de Grandes Ligas, y yo creo que eso va a ayudar a que haya más juegos así como eso que tú dices, que han habido los últimos días contra los Yankees, contra los Bravos de Atlanta. Yo creo que eso va a ayudar bastante. ¿Te gusta que quizás a veces el pitcher entre un poco o haga respetar su zona del plato? ¿Te gusta que a veces quizás los jugadores, como decimos en nuestras ligas, no se perreen un honrón? ¿Te gusta que no se pierda esa parte del juego? Bueno, eso depende de cada pelotero. A mí personalmente soy un pelotero bien tranquilo, no soy un pelotero de dar muchos honrones, y quizás al dar uno no lo vaya a perrear porque no sé si se va a ir a pelota o no, pero bueno, eso depende de cada quien. A mí personalmente me gusta respetar bastante el juego de pelota. Es importante siempre eso, no importa si viene pelota caribe, pelota de aquí de Estados Unidos, lo más importante es respetar el juego de pelota. Claro, y dar un buen espectáculo para los fanáticos. Rafael, ¿qué representa para ti estar en un equipo que está en reconstrucción en estos momentos? ¿Qué oportunidad representa eso para ti? Bueno, yo creo que para mí es muy importante, ya que ando buscando un puesto para establecerme aquí en la Liga, y bueno, estoy tratando de mostrar mis habilidades aquí en este equipo, ya que como tú dices, es un equipo que está en reconstrucción, y bueno, yo creo que es una gran oportunidad para mí para ganarme un puesto en este equipo. Sobre lo que has visto de Derek Jeter, de Gary Dembo, que también tiene mucho que ver con los jugadores y ese paso por las grandes ligas, por las ligas menores para llegar a las grandes ligas, ¿qué tiene que ver tanto esos dos nombres que te acabo de mencionar, Derek Jeter y Gary Dembo? Bueno, son dos grandes nombres que tú estás mencionando, imagínate Jeter, tanto tiempo en las Ligas, ahora pertenece a la gerencia aquí del equipo de los Marlins, Gary Dembo, que tuvo muchos años con los Yankees también, y bueno, están aquí formando parte de esta organización, y yo creo que es muy importante, yo creo que ellos se van a encargar de buscar los mejores peroteros para la reconstrucción de este equipo. ¿El equipo te ha dicho algún plan que tienen contigo? No, bueno, hasta ahora no, solamente gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar aquí con ellos arriba, y bueno, estoy tratando de demostrar lo que yo sé. ¿Y qué plan tiene Rafael Ortega? ¿Tiene algún plan de jugar en la Liga Venezolana este próximo invierno? Sí, yo creo que sí, quizás no voy a comenzar desde el principio, quizás voy a descansar un poco, estar un poco con mi familia, y luego voy a incorporarme con el equipo allá en Venezuela. Rafael El Balita Ortega, ¿de dónde viene El Balita? Dime eso antes de que cortemos la entrevista, porque me parece que es muy importante que los fanáticos de Miami sepan que tienes un nickname en este fin de semana de ligas pequeñas, ¿no? De pequeñas ligas. Bueno, eso es algo, eso comenzó desde que yo tenía como 5 años, mucha gente piensa que eso me lo pusieron cuando yo comencé a jugar a bebol profesional, pero no es así, eso comenzó desde que yo comencé a jugar pelota realmente allá en el Tigre, donde soy nativo allá en Venezuela, desde que yo llegaba al estadio siempre me la pasaba corriendo para todos lados, yo tenía un coche y inmediatamente me puso Balita, y así me quedé hasta el momento, ya casi todo el mundo me conoce como Balita. Ya lo sabemos, el coach lo vio y dijo, tú te vas a llamar Rafael Balita, y claro, el Ortega se lo dio su papá y su familia. Rafael, muchas gracias por esta entrevista, te deseamos lo mejor y que logras establecerte en este nivel de la gran carpa. Gracias, gracias por la oportunidad y espero que así sea. 9.90 y ESPN Deportes.